Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Lisbeth, soy coach en hábitos y hoy quiero hablarles acerca de cómo nos alimentamos. Todo empieza desde niños. ¿Recuerdan qué es lo que nos daban de comer nuestros padres? Bueno, yo me acuerdo que a mí en lo personal me daban de comer, por ejemplo, mi chocomil, ese chocomil que no podía faltar todas las mañanas, pues antes de irme a la escuela, ella me lo preparaba y ya conforme fui creciendo, pues ya yo solita. Y me acuerdo que en la escuela me compraba yo igual empanadas, tamales, me acuerdo que también venían tamales, enchiladas y bueno, ese prácticamente era mi desayuno y ya mediodía pues llegaban mis padres y pues algún guisado, algún porco con adobo, con arroz, con frijolitos, refritos y manteca, ¿verdad? Que, híjole, todos los hemos probado y saben riquísimos. Y pues para la cena, si sobraba comida, pues eso era lo que cenábamos o si no, pues íbamos a cenar tacos y bueno, más que nada esa era mi alimentación. Hay otro tipo, también tenía yo amigas que, por ejemplo, en mi casa nunca se acostumbraba a beber pan con leche o con café, pero en otras casas, pues a lo mejor si lo, yo me acuerdo que unas amigas pues sí lo acostumbraban, ¿verdad? Bebían o desayunaban leche con café y con pan y bueno, ese era prácticamente su desayuno. Y bueno, otro tipo de, pues de la forma de cómo nos alimentamos o cómo alimentamos a nuestros hijos es, por ejemplo, que compramos el cereal de caja o algún sándwich, un hot dog, unos hot cakes también. Y bueno, todo ese tipo de comidas, pues para nosotros es comida normal, es comida saludable. La hemos venido comiendo así desde niños, desde nuestra infancia. Y pues tenemos muy arraigadas todas esas costumbres en nuestra mente, ¿no? Que si no comemos de esa forma, pues para nosotros no nos estamos alimentando, pensamos que no nos estamos nutriendo y lo tenemos muy, muy, muy adentro de todas nuestras creencias. ¿Por qué? Porque cuando ya estamos grandes y empezamos a tener algún problema en alguna parte de nuestro cuerpo, por consecuencia de la mala alimentación que hemos llevado, pues al momento de que nos dicen es que tienes que comer menos grasoso, más ligero, no tienes que comer harinas. Entonces nos espantamos o muchas veces, pues hasta nos enojamos o bueno, nos molestamos porque no queremos cambiar nuestra dieta, ¿sí? No queremos cambiar nuestra forma de comer. ¿Y por qué? Porque siempre, pues, nos sabe más rico comernos esas, esas, esas fritangas o esos antojitos que, que estamos acostumbrados desde niños, ¿verdad? Y no es que nosotros lo hallamos, pues, pues que somos malas personas en cuanto a, a que no queramos cambiar, sino que ya lo traemos eso inculcado desde niños. ¿Por qué? Porque fue, eso fue transmitido de generación tras generación, de nuestras abuelas, a nuestras mamás y hacia nosotros, ¿verdad? Y nosotros, si tenemos hijos, pues, se lo transmitimos también a ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo he visto que muchas familias, pues, compran esos cereales de caja y eso es lo que le dan de comer a sus hijos. ¿Por qué? Porque la publicidad, pues, les dice que tiene muchas vitaminas, que contiene, eh, que contiene muchos nutrientes y que eso es sano para la salud de sus hijos. Entonces, ellos, por practicidad, por también el tipo de vida que hoy en día llevamos, que es un ritmo de vida muy acelerado, porque ya la mayoría de los padres, tanto la mamá como el papá, pues, trabajan y, pues, no tienen tiempo, la verdad, de llegar a casa y de llegar a estar cocinando todavía, a estar atendiendo. Entonces, es muy práctico, pues, comprar esos cereales de caja, el yogur, esos danoninos, todo ese tipo de cosas que le damos a nuestros hijos y que nosotros, eh, la publicidad y, pues, de que, como les he venido diciendo desde tiempo atrás, ya lo traemos y pensamos que esa es una alimentación correcta, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, esa es la mentalidad que tenemos. Cuando vemos a una persona que a lo mejor está comiendo ensaladas, que está comiendo algo que sea asado, que algo más ligero, pues, siempre a lo mejor la vemos como rara porque creemos que, pues, hay pobrecita, ¿no? Ella que tiene que estarse sacrificando y, pues, no estar comiendo lo que en verdad es rico, ¿verdad? Siempre llegamos a pensar a veces de esa forma, las personas que, pues, que llevan un estilo de vida o una alimentación normal, como siempre la han llevado y, pues, las otras personas, pues, tienden mucho a lo mejor igual a incomodarse o a sentirse mal porque la demás gente los ve como raros. Pero, a ver, este video, más que nada, pues, va enfocado en cómo nos estamos alimentando. Sí, todo esto que les dije es la manera en cómo se alimenta la población hoy en día, ¿sí? Cómo alimentamos a... o cómo alimentan a sus hijos, cómo fuimos alimentados nosotros desde niños y que, pues, son costumbres, ideas que las traemos, pues, muy arraigadas y que nos es muy difícil cuando alguien más viene y te dice, ¿sabes qué? Que la forma... todo va cambiando y todo se va actualizando. Y cuando alguien viene y te dice, ¿sabes qué? La forma en cómo te alimentas hoy en día, pues, ya no es la correcta. Y empezamos a hacer cuestionamientos de que, no, ¿por qué dices eso? Si yo toda la vida me he alimentado así, yo siempre he sido sano, a mí mi abuelita me crió así, mi mamá me crió así. Entonces, pues, este es un error, ¿no? Es lo que te llegan a decir. Pues, bueno, vamos a hacer conciencia de todo esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que hoy en día en la actualidad, pues, todo ha avanzado. La ciencia, la tecnología, todo avanza. Entonces, no es lo mismo de cómo nos alimentamos cuando éramos pequeños a cómo nos alimentamos ahorita. Todo lo que son los productos procesados, todo eso que nos venden en el súper no es lo mismo o no están preparados igual con los mismos ingredientes o con las mismas sustancias o cultivados como se cultivaban hace 20 años. Es todo ha cambiado, todo es diferente. Sí, ha habido muchas actualizaciones, tanto en la tecnología como en la ciencia y como en la alimentación. Entonces, no podemos comparar una alimentación de hace 20 años con la alimentación que hoy en día están llevando los niños pequeños, ¿sí? Tenemos que tener bien claro eso y no confundirnos porque muchas veces nos confundimos y siempre, cada vez que alguien nos viene y nos dice, es que, ¿por qué no alimentas mejor a tus hijos? ¿Por qué no les das esto o el otro? Y siempre traen, tienen ese choque de ideas de la alimentación que ellos han llevado siempre, desde niños, a lo que es hoy en la actualidad. Sí, todo ha cambiado, sí, todo cambia, todo avanza, todo se actualiza y tenemos que dejar bien clara esos, todos esos cuestionamientos. Para tener una buena alimentación, sí, muchas veces pensamos que el simple hecho de comer lechuga o el simple hecho de comer un pollo asado ya es una alimentación y ya te nutriste. Para nada, hay muchas formas en cómo nos podemos alimentar correctamente, ¿sí? ¿Cómo nos podemos alimentar correctamente? Pues, por ejemplo, hay muchos platillos hoy en día que se hacen de manera muy rica y muy diferente a como estamos acostumbrados. Pero, ¿qué pasa? Que no estamos acostumbrados a esos nuevos sabores. Nuestro paladar, pues, está acostumbrado a tener siempre azúcares refinados, a estar probando los refrescos, a estar probando las grasas. Entonces, al momento de que nosotros nos dan algún platillo que es un poco más ligero, con otros ingredientes diferentes, a los cuales no estamos acostumbrados a comerlos habitualmente, pues, cuando nosotros los probamos, ¿qué pasa? Que nos sabe feo, nos sabe raro o simplemente les hacemos la cara de fuchi porque, pues, no es agradable a lo mejor a nuestra vista, ¿verdad? O en nuestro paladar. Y, bueno, simplemente es, ¿por qué? Porque nuestro paladar está acostumbrado a todas esas azúcares refinados, a los refrescos, a los embutidos, a los edulcorantes, a esos saborizantes artificiales. Que, por ejemplo, en un yogur de fresa, o sea, cuando probamos un yogur de fresa, a nosotros, pues, nos sabe rico, ¿por qué? Porque tienen cantidades enormes de azúcares, ¿sí? Y azúcares refinados que a la larga eso, pues, nos llega a afectar en nuestro metabolismo. Y es muy diferente a que si tú te haces un licuado, por ejemplo, de leche vegetal con fresa y leches, obvio, otros ingredientes, pues, para que sepan un poquito más rico, como plátano, o no sé, yo en mi caso, ustedes han visto en mis historias de Instagram que yo le agrego la semilla de gem, le agrego canela, o dependiendo, ¿verdad? Si tengo chía, le agrego chía, o hasta linaza. Pero, bueno, todo ese tipo de ingredientes, cuando tú los pruebas, pues, te vas a ver muy diferente a un yogur, por ejemplo, de fresa. Cuando compramos esas bebidas pequeñas de Tetra Pak para nuestros hijos, que tienen un montón de sabores de chocolate, fresa, y no recuerdo qué otros, vainilla, y, bueno, cuando compramos ese tipo de bebidas y las compramos con las bebidas que hacemos nosotros en casa de algún licuado de plátano, de fresa, pues, la verdad, sí nos va a saber muy diferente, o sea, el sabor es muy diferente al licuado natural, a la bebida que tenemos en Tetra Pak. ¿Por qué? Porque todas estas bebidas que vienen ya enlatadas, procesadas, o como le quieran llamar, pues, están llenos de azúcares refinados, de edulcorantes, sabores saborizantes que no son reales, porque tratan de poner el sabor a fresa, y la verdad es que no llevan ni un gramo de fresa, ¿sí? Son sabores artificiales, de hecho, si ustedes agarran ese tipo de empaques y voltean, se toman la molestia de voltearlo y de leer lo que dicen los ingredientes, se van a dar cuenta que en todos, la mayoría de las veces, dice saborizante o sabor a fresa, o saborizante artificial, ¿sí? Entonces, el sabor que nosotros, el que nos está gustando en ese momento, pues, la verdad es que no es un sabor real, ¿sí? Nada como es un licuado hecho en casa, preparado por ti, porque sabes qué ingredientes le estás agregando a lo que te estás tomando, ¿sí? Al igual que los nutrientes, ¿sabes qué nutrientes? Pues, ¿cómo te estás alimentando? Y bueno, esa es la forma en que nosotros, pues, nos alimentamos y siempre, pues, cuando viene alguien y nos dice, ¿sabes qué? Tienes que cambiar tu alimentación porque resulta que todo como, todo lo que tú creías, o como te has alimentado toda tu vida, pues, haces todo un error y tienes que cambiar tu alimentación para que comas más sano, pues, casi, casi nos damos ahí, nos da infarto, ¿verdad? Porque decimos, ¿cómo me vas a quitar mis fritangas? ¿Cómo me vas a quitar esa grasita? Todos esos, el jamón, por ejemplo, el pan bimbo, todo, todos, perdón, los cereales, los pan, el pan de caja blanco, ¿verdad? O sea, ¿cómo vamos a quitar de nuestra alimentación todo eso? Y, pues, bueno, cuando alguien viene con unas nuevas propuestas de cómo alimentarnos, pues, la verdad, no, haz de cuenta que no lo dejamos pasar a nuestra casa, ¿sí? No lo dejamos, no lo dejamos entrar, pues, a nuestra mente, ¿por qué? Porque es algo que va en contra de lo que a ti te han enseñado desde niño, ¿sí? De todas esas ideologías y costumbres que, pues, que tenemos muy arraigadas. Y, bueno, pues, como les comentaba, todo se ha ido actualizando, todo ha ido cambiando, pues, resulta que ahora, hoy en día, pues, todos esos alimentos, tanto como el jamón, ustedes ya habrán visto reportajes aquí mismo en YouTube de cómo preparan el jamón, que son los desechos de todo el, de diferentes tipos de animales, las pezuñas, el cuero, o sea, todo, todo, ojos, y simplemente lo trituran, lo vuelven una masa muy consistente, le agregan colorantes, porque eso está de color blanco, por lo mismo de los, todos los, los, las sustancias artificiales que les van agregando, pues, se vuelve una masa. Entonces, obvio, tú no te vas a comer una masa toda insípida, toda blanca, ¿verdad? O sea, eso no va a ser agradable a tus ojos. ¿Y qué es lo que tienen que echarle? Pues, le agregan saborizantes, sabor, a lo mejor, un poco, como ahumado, ¿sí? Que ya ven que luego el jamón, cuando lo compramos, el jamón ahumado, por favor, o sea, ese jamón ahumado, o sea, no crean que lo pusieron a ahumar, o sea, no, son simplemente sustancias que le agregan para que den ese toque, ese sabor, ¿sí? Y es lo que nos estamos llevando a la boca. Y le agregan el color, el color rosáceo para que, pues, pensemos nosotros que es un carne, ¿verdad? Y, bueno, y también, pues, lo que son las carnes completas, muchas veces las que vienen refrigeradas o empaquetadas, que ya a lo mejor ya vienen hasta preparadas, que muchas veces lo vemos en las tiendas grandes, que vamos a comprar el salmón ya, este, marinado, ¿no? O ese tipo de carnes que están empaquetadas. Y al momento de carnes y pescados, al momento de que lo compramos, pues, también están llenos de colorantes y de sustancias, de químicos y de conservadores. ¿Por qué? Porque para que estén empaquetados, pues, debe de tener un tipo de conservador, y más, si está combinado con algún tipo de aderezo o algún tipo de, para marinar la carne o el pescado, pues, tienen que tener a fuerza algún tipo de conservador. ¿Sí? Y todo eso es lo que nos estamos comiendo, le agregan esos nitritos y nitratos a todas esas sustancias químicas, allá a esa carne que ya está, que en verdad sí es a lo mejor un salmón, que en verdad sí es la pierna de algún, no sé, de carne de res o de puerco, lo que sea. Pero tienen sustancias para que ese color que nosotros vemos ahí, que es un color rojito, es un color antojable de esa pierna, de ese lomo que estamos viendo y que queremos comprar, pues, le tienen que agregar sustancias químicas, ¿sí? Para que se vea de ese color, ¿sí? Porque si tú, por ejemplo, te vas al rastro, ¿sí? O a algún lugar donde venden ese tipo de carne, se van y matan a la vaca o al puerco y te lo llevas, no sé, dos meses, no va a tener el mismo color, ¿sí? Hasta se te puede echar a perder, ¿sí? O mejor dicho, se te echa a perder de tanto tiempo, porque no crean que la carne que compramos en ese tipo de tiendas, pues, es fresca, ¿verdad? Tienen meses, ¿por qué? Porque en el, en lo que mataron al pobre animal, lo procesaron, lo empaquetaron, el traslado, se va a sucursales, llegan a la matriz, o sea, es todo, eh, todo un proceso, entonces no crean que esa carne está procesada. Y, pues, tiene que tener ese tipo de, de sustancias para que pueda tener ese color rosáceo o ese color, eh, rojo, en el caso de las carnes rojas, no sé, o al igual con, con el pollo, ¿sí? Sabemos que les inyectan hormonas para que se vean incluso más grandes. Entonces, todas, todas esas sustancias químicas, nosotros no los estamos comiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos y compramos en el súper, ese tipo, todo ese tipo de alimentación. Pero, bueno, entonces ustedes me van a decir, bueno, Jessica, entonces ¿qué vamos a comer, verdad? ¿Cómo nos vamos a alimentar si nos estás diciendo que todo eso, como nos venimos alimentando desde pequeños, pues, ahora ha cambiado y, pues, la mayoría de todos esos productos, pues, tienen sustancias químicas que a la larga nos llegan a perjudicar y por eso es que se desarrollan todas esas enfermedades. Y, bueno, ustedes, eh, cuestionando eso dirán, ¿cómo nos vamos a alimentar? Porque si también, eh, recuerdan, hay mucha información acerca de que también los vegetales, eh, al momento de cómo son cultivados, de que tienen muchos pesticidas, eh, vienen siendo también, pues, eh, alimentos que, que están, pues, que contienen muchos químicos también, ¿no? Por todo su proceso de, de, de cultivo. Y ustedes me van a decir, bueno, Jessica, entonces, pues, ¿qué como? Si no puedo comer ni tanto las verduras porque contienen pesticidas y los productos procesados porque contienen también muchos, eh, aditivos y conservadores, ¿qué vamos a comer? Bueno, no por eso nada más, es porque ya, pues, mucha gente agarra y se enoja y dicen, pues, ¿qué quieres que coma? Y agarra y se va por comer, eh, todo lo procesado, ¿sí? Todo lo procesado, lo que va venido comiendo desde niño, ¿sí? Va y, y se va a comer eso. ¿Y qué pasa con las, eh, y por qué no mejor se van de este lado por la, todas las, todos los vegetales que a lo mejor, ok, contienen pesticidas, pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos al, al mercado, ¿sí? Si nos vamos a las tiendas de la, de la colonia, de nuestra casa, de la esquina, ¿sí? Todos esos alimentos, todas esas personas que cultivan, eh, o que venden, eh, todo ese tipo de, de verduras, pues, eh, la mayoría de las personas son que las consiguen, que van a los pueblos y se traen del, que tienen, que tienen sus pueblos a los, a sus alrededores o que ya tienen sus contactos y van por esa mercancía, ahí se surten, ¿por qué? Porque está cultivada aquí mismo, ¿sí? Son, es como más artesanal todo, ¿sí? Entonces mi recomendación es que busquen ese tipo de, de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen mucho tiempo el, el proceso de, de cultivo, de que, de que los tienen ahí en el, en el anakel, son productos o son alimentos, mejor dicho, perdón, son alimentos que son naturales, que, eh, a lo mejor si llegan a tener algún tipo de pesticidas, o sea, no creen que toda esa gente, pues, va a tener un montón de dinero para agregarle todo lo que la industria alimentaria le agrega a los cultivos de, 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 tanto de, de frutas y verduras que nos venden acá a, a, a mayoreo, ¿verdad? Pues no van a tener estas personas que cultivan, eh, a menor escala, pues no van a tener todos, eh, todo, toda esa capacidad como para estar metiendo todo ese tipo de pesticidas. Entonces, obvio, si lo, lo hacen más natural, más artesanal, ¿sí? Entonces, con ellas, con esas personas son a las que les debemos de ir a comprar, ¿sí? Eh, comer más vegetales, más verduras, hay mucha alimentación, hay muchos, eh, muchas recetas, muchos videos de cómo alimentarnos correctamente, de alimentación, de, de planes de alimentación, de platillos más sanos, más nutritivos y que no tienen que tener tanto, eh, tanto, tanto producto procesado ni industrializado. Simplemente tenemos que, que hacer conciencia y tenemos, y no tenemos que agarrar y enojarnos y rápido irnos, pues entonces, ¿qué voy a comer? Y irnos rápido así como, este, como tobogán, ¿verdad? Eh, cuando nos lanzamos, que nos fuimos derechito. Entonces, no hay que irnos así, eh, hay que pensar primero en nosotros, hay que aprender a querernos, porque nadie nos va a venir a, a, a cuidar, nadie nos va a venir a querer, si, si no nos amamos primero nosotros mismos. Entonces, tenemos que aprender a cuidar a nuestro cuerpo de la forma en cómo nos estamos alimentando, eh, de cómo nos estamos nutriendo. Para las personas que trabajan y que tienen un estilo de vida, pues, más acelerado, la verdad es que no van a tener, eh, tiempo de estar llegando y estarse cocinando y la mayoría de las veces, pues, eh, lo que hacemos es comprar, eh, todo este tipo de productos, pues, procesados, ¿verdad? Porque nos facilita la vida y, eh, pensamos que, pues, como lo dice la publicidad, como lo hemos venido comiendo desde niños, pues, que nos estamos alimentando correctamente. Y no es así, tenemos que buscar opciones, pues, más saludables, tenemos que, que buscar opciones, pues, eh, que sean, pues, más rentables para nuestra vida, ¿sí? Para nuestra salud, más que nada. ¿Por qué? Porque muchas veces, el, la misma alimentación que tenemos desde niños, pues, hace que se nos desarrollen enfermedades. Eh, hoy en día, como, eh, hemos visto que, por ejemplo, eh, México es el, eh, es el país que tiene el primer lugar en obesidad infantil. Díganme, ¿cómo, eh, cómo queremos nosotros o cómo podemos hacer para poder cambiar eso? Para no ver a los niños, pues, que tienen una obesidad. Yo veo niños de ocho, nueve, diez años, pues, la verdad que están muy gorditos y es por todo ese tipo de alimentos, de golosinas que, pues, desgraciadamente a lo mejor, si no somos padres, es en la escuela que ellos mismos comen. ¿Por qué? Porque ahí mismo les llegan a vender ese tipo de comida, que creo que ahorita ya en la, en las escuelas ya hay, eh, creo que ya están prohibiendo todo ese tipo de comida chatarra, ya no los están dejando vender y creo que sí, sí llegan a vender, creo que hay una, creo que no sé si hay un, hay una liga en internet o por teléfono, no recuerdo la verdad, donde tú puedes eh, levantar tu queja o tu denuncia, eh, en caso de que veas que esa escuela, pues, está vendiendo, eh, comida, eh, chatarra, eh, comida, pues, que no le va a hacer nada bien a, a los niños y bueno, eh, pues, bueno, todo ese tipo de, de alimentación que tenemos, pues, lo tenemos muy arraigado en, en nosotros y, pues, nos, es muy difícil cambiar nuestro chip mental, cambiar y alimentarnos más sanamente, eh, por eso es que varias de nosotras también, pues, a veces, eh, la mayoría, mejor dicho, implementamos o hacemos retos donde nosotros, pues, eh, damos un, recetas de cómo alimentarte y te vamos coachando en, en forma de grupo, sí, dándote pláticas o, por ejemplo, como este video que estoy haciendo, que es para todos ustedes, para que vean, eh, todo lo que conlleva y cómo nos hemos venido alimentando desde niños y todas esas creencias que tenemos y que ya a nuestra edad adulta, pues, seguimos comiendo igual y que, y nos resistimos al cambio, no queremos cambiarlo, ¿por qué? Porque si nos vienen y nos dicen, es que el beber leche, ¿sí? El beber leche, pues, eh, hoy en día a la mayoría de las personas les cae pesado, ¿sí? Y estamos, eh, y en la tele, la publicidad, eh, nos están inculcando de que no, que la leche contiene calcio, que tómala, cómprala, o sea, es toda una mega industria lo que está todo, es, es un monstruo lo que está detrás de todo eso, ¿sí? Es mucho dinero de por medio, donde si la gente, la verdad, deja de beber leche, o sea, las industrias caen, ¿no? Las que se dedican a eso. Entonces, por eso es que siempre están fomentando, que están adicionadas, ¿sí? O sea, que le agregaron esas vitaminas, ¿sí? Esos minerales que fueron agregados artificialmente, no es algo natural de lo que te estés comiendo. Entonces, eh, pues, como muchas personas dicen, ¿qué vamos a comer ahora entonces si todo es malo? Pues, simplemente ir escogiendo lo mejor, ¿sí? Lo mejor porque, créanme que a la larga va a ser, eh, va a ser, va a salir más caro el estar pagando un tratamiento de cáncer, va a salir más caro el estar pagando médicos para un, una, un tratamiento de obesidad, ¿sí? O el estar pagando, eh, el que tengas que estar siempre en tratamientos con medicamentos porque tienes algún tipo de diabetes, ¿sí? Es más caro eso que, que el, que el empezar mejor antes, el hacer conciencia y el alimentarte correctamente, ¿sí? Porque muchas veces nos duele el, el hecho de comprar, por ejemplo, que dicen, es que la comida orgánica es caro. Ok, no, no digo que compren comida orgánica, pero que sí escojan lo mejor o lo que es menos procesado o lo que tiene menos ingredientes, menos, eh, eh, menos sustancias, eh, eh, de químicos y conservadores, ¿sí? Que escojan siempre lo mejor o lo que contiene menos de todas esas cosas que nos hacen mal. Entonces, eh, esa es la recomendación que les doy. ¿Por qué? Porque muchas veces el, el hecho de, de tener ese tipo de alimentación, pues, nos desarrollan enfermedades y, y pensamos que, que por ejemplo, cuando estamos en una, un fin de semana que a lo mejor queremos ir a comer con nuestra familia, ¿sí? El, el, ese dinero a lo mejor que te, que te vas a gastar en un restaurante, no sabemos qué tipo de comida, eh, lo puedes ahorrar y puedes comprarlo y cocinar en tu casa, ¿sí? Que ahorita yo creo que muchas mamás me van a venir encima porque yo sé que también, pues, no quieren cocinar, pero es más que nada hacer conciencia. Si hacer conciencia, no digo que lo hagan todos los días, pero sí, ok, de vez en cuando, sí, ir a un restaurante porque tampoco hay que caer en la exageración ni que digan, es que, eh, entonces tú te cocinas todos los días y nunca vas a comer en un restaurante. No, eso es mentira. Simplemente que la mayor parte del tiempo comer lo más natural posible. La mayor parte del tiempo, eh, comer en casa. La mayor parte del tiempo prepararte todos los alimentos. ¿Para qué? Para que cuando venga esa ocasión especial, esa comida, esa cena con tus, con tus familiares, esa, esa fiesta o, o, o ese evento, pues ya tú, tú puedas comer sin ningún remordimiento, sin ninguna culpa de que a lo mejor ese pozolito se te va a, se te va a acumular la grasa y te lo puedas comer un plato de pozole sin ningún problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todo el, todo el mes, toda la semana estuviste comiendo lo más natural posible, eh, sin alimentos procesados, te cocinaste tú en tu casa y ya el fin de semana, ok, pues ya me voy a comer con mi familia y vamos a un restaurante y a lo mejor sí coma un poquito más, ¿no? Eh, a lo mejor algún tipo de carne o lo que estén acostumbrados, ¿no? A lo mejor, o sea, sí, sí se puede hacer, sí, pero no es lo mismo a que estés toda la semana, le hayas metido pizzas, hamburguesas, le hayas comido la misma comida que uno mismo se prepara, ¿sí? ¿Por qué? Porque como les comentaba al inicio del video, nosotros pensamos que el, que cuando te preparas un tipo de guisado, el pollo o el, el puerco en adobo, lo que sea, eh, ya pensamos que es una alimentación sana que con el arroz, eh, ya es una alimentación normal, no, ¿por qué? Por todos estos ingredientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás usando esos aceites vegetales, ¿sí? Que son aceites hidrogenados que lo único que hacen es que se te pegan en las arterias y por eso es que luego las, no, no corre bien la circulación en, en, en tu organismo, ¿sí? No en, de, de tu sangre. Entonces todo ese tipo de, de cosas tienes que, tienes que ver todos esos ingredientes que utilizas, pues irlos cambiando. A lo mejor yo creo que en alguna ocasión te vas a privar de comprarte ese vestido que tanto te gusta, ¿sí? Por comprarte a lo mejor un aceite de un, de, de una mejor calidad, ¿sí? Para que puedas cocinar para ti y toda tu familia. Ahora, también la forma en cómo cocinamos. El hecho de que veíamos a nuestra abuela o a nuestra mamá que le echaban casi, casi el medio litro de aceite para hacerte una frita, ¿sí? Ya, o sea, debemos de cambiar todos ese tipo de, de ideas que traemos y si vas a cocinar, pues vas a agarrar tu aceite de coco porque obvio yo sé que no es barato, ¿sí? Agarras tantito, lo embarras en tu sartén, lo, lo distribuyes bien y pones lo que vayas a poner a calentar ahí y ya, o sea, y, y verás que no se te quema, ¿sí? Verás que no se te quema. Entonces, y ya lo, lo asaste o lo calentaste con tantito aceite, o sea, pero no tuviste que agarrar y vaciarle el, el medio tarro de, de aceite de coco, ¿verdad? Todo eso, o sea, son, eh, tenemos que cambiar en la forma en cómo nos alimentamos, ¿sí? Si te preparas una sopa, ok, bueno, cómprate la, una, una pasta a lo mejor una pasta que no tenga tantos ingredientes, eh, que no sea genéticamente modificada, que sea una pasta, eh, a lo mejor un poquito más, eh, con menos ingredientes, a lo mejor si te sale un poquito más cara, pero bueno, eh, vas a estar comiendo un poquito mejor, ¿sí? Hay unas pastas que están muy ricas, que valen como en 40 pesos y que te alcanza, a mí, me alcanza para toda la semana, entonces yo creo que para una familia, eh, uno o dos días si les llega a alcanzar, porque tampoco es comerse toda la cazuela de espaguetis, ¿verdad? Y, bueno, eh, cuando lo preparan, pues tampoco es echarle el cuadrito de North Suiza, porque sabemos que, eh, contiene, pues, químicos y el famoso glutamato monosódico, que es el que, a que no puedes comer un solo plato, ¿verdad? Si recuerdan esa frase, eh, que no puedes comer solo una, bueno, pues ese es el ingrediente, el glutamato monosódico que contiene, por ejemplo, el North Suiza, el North Tomate, que cocinamos nuestros caldos, nuestras sopas, nuestras cremas y le agregamos ese tipo de, esos cuadritos para dar sabor a pollo, a tomate y contiene ese tipo de, contiene esa sustancia que lo que nos genera, no sé si les pasa que cuando comen arroz, está riquísimo el arroz y no pueden dejar de comer arroz porque les fascina el arroz, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que está cocinado, obvio, con el North Suiza o el North Tomate y contiene ese ingrediente y no podemos dejar, eh, no nos podemos servir un plato, nos tenemos que ir a servir más. ¿Qué provoca esta sustancia? Pues te provoca a la larga, con el tiempo, te provoca, en algunas personas les provoca dolores de cabeza, ¿sí? Dolores de cabeza y alguno que otro síntoma como cansancio, fatiga, problemas de Alzheimer, eh, todo eso no crean que, eh, se les va a venir a dar con que lo prueben una vez, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que ese tipo de ingredientes, pues los hemos comido desde que somos niños, ¿sí? Yo recuerdo cuando era yo niña, pues que mi mamá me cocinaba con, pues todo lo que ya les comenté, ¿no? Y, eh, ya de grande, yo me acuerdo que cuando iba a la universidad, yo padecía unos dolores de cabeza horribles y yo siempre les se lo atribuía al estrés, al que siempre andaba presionada y bueno, eh, pasó, entré a trabajar y me seguían unos dolores de cabeza de repente, pero ya últimamente, unos años atrás, ya era un dolor constante, los dolores de cabeza que yo tenía eran constantes, que a mí la verdad, yo sentía que la cabeza me iba a explotar, me iba a estallar y fue cuando yo, pues, empecé a escuchar a mi cuerpo y empecé a decir, Jessica, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te duele mucho la cabeza? Eh, casi la mayor parte del tiempo yo tenía dolores de cabeza, siempre andaba yo en mi bolsa, tenía yo mi botiquín, mis pastillas, mi paracetamol, mi naproxeno. Bueno, por lo regular siempre eran las tardes que me empezaba a doler la cabeza hasta que agarré y dije yo, a ver, Jessica, ¿qué es lo que está pasando? Empecé a escuchar a mi cuerpo y empecé a ver qué era lo que me estaba pasando, todas estas enfermedades que yo tenía que no me dejaban, pues, estar contenta ni ser una persona normal. Fue cuando yo me empecé a investigar y empecé a quitar todos estos alimentos, todos estos azúcares refinados, eh, los refrescos, los embutidos, eh, el jamón, el pan de blanco de caja, los cereales, eh, la leche de por sí casi no la tomaba, pero de repente sí la llegaba a tomar con cereal y entonces lo quité, todo eso, eh, retiré de mi vida, o sea, dejé de, de, de consumirlos y fue cuando al mes yo empecé a notar cambios en mí, pero no era de que notara yo cambios que hubiera bajado de peso, fueron cambios que a mí me di cuenta que no había agarrado yo ninguna pastilla en todo ese mes, que no me había dolido la cabeza, que tenía yo más ánimo, que tenía yo más energía, que era una persona, pues, prácticamente más feliz porque me sentía yo contenta de la forma en cómo me estaba alimentando, sí, fue cuando quité todo este tipo de ingredientes, cambié mi aceite vegetal, sí, por, eh, un aceite de aguacate, un aceite de coco, por el gui, incluso, eh, también dejé de usar el, el, los cuadritos de Nor Suiza y de Nor Tomate, los dejé de usar, sí, porque yo siento que esa era una de las principales causas que, pues, a mí me tenía yo muchos dolores de cabeza, dejé de, de consumirlos por el glutamato monosódico y, eh, dejé de consumir muchos productos, eh, en, en, enlatados, embutidos, todo ese tipo de empacados, este, empaquetados, todo ese tipo de alimentos los dejé de consumir y me empecé a cocinar yo. Sí fue un esfuerzo, sí fue algo que, pues, que tuve que implementar en mi vida porque yo prácticamente no me cocinaba, entonces tuve que cambiar muchos hábitos de mi alimentación, sí, eh, dejé de consumir el refresco, la Coca-Cola, dejé de consumirla, dejé de consumir, eh, empecé a tomar agua, que es lo que ahora tomo, o sea, casi no me gusta beber, eh, 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 agua de sabor ni nada por el estilo, siempre que sea agua natural, trato de que siempre sea así, eh, y, eh, empecé a comer de una manera, pues, más natural, me empecé a cocinar yo y hasta la fecha, pues, sí de repente llega un momento en que a lo mejor no me da, eh, tiempo de cocinarme y llego a lo mejor, eh, de repente a comprar cosas en, en la calle, pero siempre trato de no hacerlo de, que ya se me haga costumbre, sí, siempre trato de que sean ocasiones especiales que a lo mejor no me dio tiempo de cocinarme o lo que sea porque tuve algo que hacer y, ok, digo, no me, tampoco me estreso ni nada, ni me voy a poner así de que no, no es posible, no voy a poder comer bien, o sea, no, sí, trato de relajarme y de comer lo que está a la mano, de comer lo menos, eh, procesado y tranquila, no pasa nada y ya en la noche llego y ya me prepararé mi comida, pues, para el otro día, ¿verdad? Eh, siempre es, eh, hay que tener también muy en cuenta que no hay que estresarnos y no hay que estarnos, pues, fanatizando tampoco, ¿verdad? Tampoco es, es el hecho de fanatizarte y decir no o de satanizar las cosas y decir no, es que no lo comas porque te vas a morir, o sea, no hay que ser exagerados tampoco, ¿verdad? Pero más que nada es hacer conciencia en nosotros, de alimentarnos de una manera mejor, de no creer, de cambiar estas ideas que tenemos, que el hecho de que tú cocines en tu casa, ¿sí? Un, un, un pollo enguisado o lo que sea, estás comiendo, eh, estás comiendo sano porque muchas veces no, ¿sí? ¿Por qué? Por los ingredientes que estás utilizando, por el tipo de aceite, el tipo de sal, ¿sí? Eh, ¿qué, qué, qué ingredientes estás usando para cocinar? Eh, todo eso es lo que tenemos que ver o el, el exceso de, pues, de grasas que, que comemos, ¿no? Entonces, o incluso las mismas tortillas, esas, las harinas refinadas, ¿sí? Sabemos que la, la harina de, de maseca es una harina refinada que, pues, a la larga también, eh, te va creando algún tipo de, de, de síntoma, te va desarrollando, ¿sí? Pero no es que, ah, porque te comiste un kilo de tol, o sea, ya te vas a enfermar, no, o sea, eso es a la larga, ¿sí? Por eso es que hoy en día hay muchas enfermedades, por eso es que hoy en día, ¿por qué? Porque desde niños tenemos esta alimentación, la ciencia, la tecnología y la alimentación, como les comentaba, va cambiando, se va actualizando, entonces, todo eso de que éramos niños a las personas que somos hoy en día, que ya somos unas personas adultas, ya es cuando, de repente, es que ya me duele una parte de mi cuerpo, ya no puedo hacer esto, antes, pues, me acuerdo que podía correr, ahorita ya me canso mucho, todo ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque es la mala alimentación que tenemos, ¿sí? Aparte de que, por otro lado, no nos gusta mucho también hacer ejercicio, ¿verdad? Y bueno, pues siempre tenemos que, que quitarnos todas estas ideas que vamos trayendo, eh, debemos de actualizarnos también nosotros, debemos de leer un poquito más, de informarnos, de, de ver documentales que nos nutran, eh, nuestro conocimiento, nuestro espíritu, para poder, eh, ser, eh, unas, eh, ser una mejor persona y tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Tener un espíritu más, pues, más, más tranquilo, más sereno, ¿sí? Eh, créanme que todo influye, influyen tanto las emociones, eh, tanto tu vida diaria, tanto la alimentación, todo es un conjunto, ¿sí? Que tanto ejercicio hagas, todo, en, todo es un conjunto, es toda una salud integral, ¿sí? Eso es, eh, lo que yo, más que nada, les vengo a platicar en este canal, que es una alimentación, eh, lo más natural posible, una alimentación saludable, donde no nada más abarca la alimentación, sino también abarca nuestro espíritu, eh, nuestros emociones, nuestros, nuestros, nuestro sentir, el cómo, eh, eh, el, el qué es lo que nos está generando esta sensación o este sentimiento, ¿sí? Todo es, eh, todo es, eh, en conjunto, ¿sí? No crean que por el hecho de comer bien, pues, ya mi parte emocional o espiritual ya va a estar sana, ¿no? O sea, todo, eh, tenemos que, que practicar todo, ¿sí? Tenemos que, que unirlo, todos estos, eh, todos estos puntos, tanto el ejercicio, la alimentación, tus emociones, y hacerlo en conjunto para tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Para poder estar más, eh, más felices, porque la mayoría también, eh, de las enfermedades que hay, hay mucha depresión, ¿sí? Por el estrés, por nuestra condición física, creanme que cuando tú cambias tu alimentación, te cambia todo, ¿sí? Tu estado de ánimo te cambia, ¿sí? Te cambia, así a lo mejor tengas problemas o, o, porque ¿quién no tiene problemas, verdad? En esta vida, ¿sí? Pero créanme que el hecho de cómo te alimentas influye mucho en la forma en que miras las cosas, entonces yo te invito a que intentes cambiar, a que implementes hábitos saludables poco a poco, no quiere decir que ya de un día para otro vas a cambiar y vas a cortar y vas a dejar todo, o sea, no, que lo hagas poco a poco. Créanme que, te invito a que me sigas viendo en, en mi canal, ¿sí? Voy a tratar de hablarles un poquito más acerca de todo este proceso de un cambio en, en tu alimentación, en tu vida, que te abarque todos estos aspectos, tanto emocionales y espiritualmente, para poder ser, eh, unas personas, pues, más felices, ¿verdad? Para que hagamos conciencia en toda esa gente que a lo mejor, eh, sí quiere cambiar, pero por cuestiones de, de creencias que tiene muy arraigadas o por cuestiones de que, eh, tiene miedo a hacer ese cambio, no sabe a dónde ir, eh, y siempre, a lo mejor, eh, llegan a irse por otro lado, por un camino que no es como las pastillas, como los, eh, se empiezan a suplementar y con otra cosa, o sea, créanme que nada como lo natural, ¿sí? Se los digo por experiencia propia, porque yo lo he vivido y por eso es que yo quiero compartirlo con ustedes, ¿sí? Porque yo quiero que ustedes se sientan como yo me he sentido, ¿sí? No crean que mi vida ha sido toda color de rosa, créanme que no, pero yo siento que todo este cambio que hice en mí, en mi alimentación, me ha ayudado mucho a ver las cosas de diferente forma y eso es lo que yo quiero compartir con ustedes, ¿sí? Que ustedes también lo experimenten para que vean que, si hay solución a las cosas y si podemos, eh, hacer un cambio en nosotros y que todo está en nuestra mente, así que muchas gracias por haberme visto en este video, espero no haberlos, eh, confundido mucho, pero la idea es de que tenemos que intentar implementar hábitos saludables en nuestra vida poco a poco, ¿sí? Hasta conseguir que se haga, pues, que, que, que se haga constante, ¿verdad? Y vean, y más que nada para que, para que ustedes vean que van a, que se van a empezar a sentir mucho mejor y más felices. Así que muchas gracias por haberme visto en este video y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.